En toda una fiesta deportiva se convirtió el séptimo maratón internacional de Viña del Mar que convocó a más de 11.000 atletas de todo el mundo y que lideraron los atletas keniatas que ganaron la prueba principal de 42 kilómetros en la categoría damas y varones. Creo que no puede haber ciudad más linda para hacer una maratón que Viña, miren ahí al lado del borde costero, la playa, yo creo que lo que estamos viviendo hoy día inspira, motiva. La competencia certificada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo también incluyó las distancias de 21 y 10K. Sin lugar a duda hoy día hemos presenciado una maratón extraordinaria. Yo creo que esta es una gran fiesta del deporte en Viña del Mar. Nosotros estamos muy contentos de haber dado la posibilidad para que se corra acá en la ciudad donde le da la posibilidad el mejor clima y esperamos seguir manteniendo esta sociedad. Cerca de un 40% de participantes fueron mujeres que se sumaron con gran entusiasmo y fuerza a esta competencia que potencia la actividad física junto al borde costero de Viña del Mar, Concon y Valparaíso.